En cuanto... Ches, hey Leonardo, te aviso que te están filmando ya. Saludito para Radio Galería. Para Radio Galería. Bueno, yo me gratuito y me aproveché a tomar algo. Me da, 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 me da. Bueno, para agradecer a la comuna de Luis Palacio que nos ha invitado tan cordalmente. Así que muchísimas gracias a la gente de la comuna de Luis Palacio que nos invitó a venir a nosotros, a nuestro grupo. A Delta, a Delta. Dandecito de Viñones, maestro. Delta, ¿usted es Delta? Espectacular, todos los chicos de Delta. El grupo rock de Totona. Y bueno, ¿qué decir de la fuerza de Santa Fe? Maestro, maestro, para ustedes también, muchísimas gracias. ¿Estamos? ¿Estamos? Apasionada y prohibida, una zambita canción para ustedes y sale más o menos así. Dice así, para los chicos hay que bailen, vamos. Dice así, para los chicos. Número. En aquella noche en que te conocí, apasionada y prohibida Detrás de mi sueño que no comprendí, toda tu piel se estremecía Cómo podía imaginar lo que sufrías por amar, cómo podía En un instante vislumbre el dolor, de tu mirada merecida Yo te he cantado mi canción de amor, y el desamor de consumir Sin el destino de nosotros, buscar amor donde hay dolor Y despedida Apasionada y prohibida Apasionada y prohibida Apasionada y prohibida Hay mil desvelos en tu corazón Hay mil momentos de locura Por eso lloras por aquel amor A cada amor que aún perdí El veneno grande entre nosotros, resistirá más que mi voz Y tú te dudas Quizás no sepas nada más de mí Quizás te enteras algún día Yo trataré de no pensar en ti Porque jamás serás tranquila Y nos odiarás Y tú te quedas Quizás no sepas nada más de mi vida Y me olvidé de no pensar en ti Por eso llorar, qué signo sagrada y prohibida con mi poesía malpasionada y prohibida amaneciste en mi vida